Soy Rey Cruz, percusionista panameño, de más de 30 años de experiencia y de trabajo en la percusión. Saludos, mi nombre es Oscar Cruz, percusionista panameño. Y efectivamente, estamos viviendo una nueva realidad que nos está tocando vivir y enfrentar a todos, a todos. Y nosotros como artistas y como músicos, pues no significa que no tenemos que enfrentar esta nueva realidad. Y esta cuestión que se nos ha presentado entre el virtualismo, que entró así de lleno, entró golpeando y entró para quedarse. Pues estamos agarrando, estudiando los nuevos elementos, las nuevas cosas, la tecnología nueva que tenemos que los nuevos músicos empezar a manejar. Para enfrentar y entrar a la nueva realidad que nos está tocando vivir. Pero siempre pensando en la música, siempre respetando el antecedente, el precedente, la historia. Y desde ese punto de vista, siempre asimilar para aportar hacia el futuro. Esta experiencia que antes ha tenido el arte y que han tenido los músicos en el mundo entero con la pandemia, con la crisis. Ha tenido muchas directrices, muchas aristas. Y lo emocional no podemos despegar ese tema de lo emocional. Claro que emocionalmente nos hemos enfrentado a una nueva forma de enfrentar los problemas. Entonces, yo creo que hay un aprendizaje permanente. Pero también tenemos que tener claro de que el arte es un canalizador orgánico de emociones. Y nosotros, los músicos, los artistas, entonces debemos tener claro de que nosotros con nuestras propias herramientas podemos dirigir problemas, dirigir, canalizar cosas y situaciones para no caer en crisis como ha pasado y va a seguir pasando. Muchas personas perdieron sus trabajos, sus casas, el empleo, un montón de cosas, cambiaron las cosas. Y hay que enfrentar lo que viene de otra manera, totalmente distinta con otra visión. Partiendo del punto de vista artístico, totalmente artístico y expandir ese punto de vista artístico. Así que yo creo que esta lección nos va a servir a la humanidad para hacer cambios. Pero si tú sales de esta crisis igual que entraste, entonces no aprendimos nada. El proyecto de vida de mi hermano y mío se llama La Cachamba. Es un sueño que nació en el barrio de San Miguel Cayepe como éramos niños y que ni sabíamos, ni lo habíamos mencionado, pero siempre estuvo, porque siempre veíamos y siempre tuvimos referencias en los 70, la Final Star, la Salsa, todo este boom que pasó y que sigue pasando con este género hermoso que se llama Salsa. Nuestro proyecto Cachamba va enfilado ya con 18 años a abrazar aguas internacionales y a nuestro propósito. No es que dejó de ser local ni de Panamá, sino que ahora vamos a ser menos egoístas y vamos a compartírselo al mundo. Es lo que mi hermano y yo queremos con nuestro proyecto. Tenemos, a partir de este proyecto de vida que se llama Cachamba, nosotros también tenemos otros proyectos que están caminando junto a la orquesta, pero lo principal ahora mismo de nosotros se llama el proyecto Cachamba, que es una orquesta conformada por músicos increíbles, músicos de primer nivel, en donde nos hemos convertido en una gran familia. Así que nuestro proyecto de vida que ahora mismo nosotros estamos enfilados es la orquesta La Cachamba. Siempre alimentamos muy íntimamente el deseo de tener nuestro propio proyecto. Así que caminamos, caminamos en un tiempo con proyectos que incluso ayudamos a crecer y nos llena mucho de orgullo. Nos llena mucho de orgullo, pero siempre teníamos esa inquietud, esa inquietud que es sana, que es sana y que es próspera. Después que sea bien encaminada y con una muy buena actitud, nace nuestro proyecto, mi hermano, los hermanos Cruz, con nuestra visión, nuestra visión de arte, nuestra visión de hacer música, nuestra visión de hacer las cosas partiendo de lo que aprendimos y de lo que sintetizó todo ese caminar. En realidad La Cachamba es un proyecto, es una compilación de todo lo que se aprendió y mejorado, porque tratamos de no llevar lo que no nos gustó, sino que llevamos todo lo positivo y más, porque aprendimos y aprendemos siempre con nuestros compañeros músicos que son familia, todos los que han pasado por aquí y los que están ahora, familia siempre, y aprendemos mucho de ello. Eso es como filosofía, como filosofía es el central de nosotros. Así que seguimos dándole contenido a ese proyecto, ya a un plano de exportar o presentar nuestro material, nuestro proyecto, nuestra propuesta musical y hasta nuestra propuesta de hacer música a nivel de percusión, también nuestra, nuestra voz, nuestra propia voz a nivel internacional. Eso es importante, que como panameño, como percusionista panameño, orgullosamente estamos presentando nuestra, nuestra voz, nuestra voz, nuestro vino, nuestro vino para que otros tomen, para que otros saboren ese vino que, 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 que lo hemos hecho con muchos, con mucho amor, con mucha experiencia y con mucho cariño para todos. Bueno, yo, más que cosas, yo digo recomendaciones, recomendaciones. Y son recomendaciones muy fáciles, como una, como es que, vivir el proceso. ¿Qué es vivir el proceso del arte? No saltarte del 2 al 8, ni del 8 al 16. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Va poco a poco. Que el arte no es para competir, sino para compartir. Que tienes que saber dónde estás, dónde vienes y dónde vas. Eso es lo que quiere decir, que siempre tienes que estudiar los antecedentes de lo que vayas a hacer. Si vas a ser pintor, tienes que estudiar las, pero ¿y cómo se hizo? O sea, hay que ir a los antecedentes, siempre, y respetar a los mayores en esto. A las personas que van adelante de ti, tiene que haber un respeto permanente. Esos son los consejos o las recomendaciones que yo le voy a dar a la generación. Y que se preparen, la educación es continua, como quieras hacerlo. De la forma que quieras hacerlo, pero la educación es continua y permanente. Tienes que educarte en lo que quieras hacer. Yo agregaría a esas palabras certeras, mucha perseverancia. Porque nos vamos a encontrar en momentos que, o incluso hasta con personas que te van a afligir, o que no necesariamente vas a encontrar el resultado que tú esperas. Y hasta eso uno aprende. Y para eso uno necesita persistencia. Tener claro en tu carácter y en tu criterio de que eso puede pasar, de que existe la alternativa de que puede que pase como puede que no. Pero si no pasa, no significa el final. Significa una parte de todo ese proceso para seguir. Bueno, no se pudo, pero se va a poder en otra ocasión. Persistencia, respeto, eso es fundamental. El respeto que se tenga, empezando por uno mismo. Quererse a uno mismo. El respeto que uno tenga de lo que uno hace. Creer en lo que tú estás haciendo. Sumamente importante. Porque yo recuerdo que cuando yo decidí dedicarme full, full, que dije, le dije a mi familia, me voy por la música full, se quedaron expandes. Pero ¿cómo vas a mantener? Yo creo en lo que voy a hacer y voy a caminar por ahí. Entonces eso es sumamente importante. Creer, el estudio, estudiar siempre, innovar, investigar, investigar. Y siempre tratar de ver el espectro un poco más amplio. No solo enfocándose en una cosa, sino viéndolo de las diferentes esquinas, de las diferentes formas. Y escuchar, escuchar. Eso es importante también. Escuchar. ¡Gracias! ¡Gracias!